Un partido especial no es un equipo especial, Guadalajara para mí, son dos años muy buenos que he pasado allí, con el ascenso y dejando el equipo entre todos en segunda división, y bueno, el club es un club especial, pero el partido, al final es un partido de segunda división, que son tres puntos en juego muy importantes. Sí, lo importante es alargar la racha del equipo, que siga avanzando en el juego y a nivel de todo en el campo, y bueno, sumar tres puntos, ponernos en 14 puntos, que es el objetivo, partido a partido, e ir pensando en que llevamos 11, ahora hay que conseguirlo hasta los 14 puntos. Sí, yo sé que ellos vienen aquí, se juegan mucho, yo les he visto varios partidos y yo sé cómo juega, van a apretar arriba, es un equipo que lucha bien, que juega al fútbol también, vamos a tener muchísimas dificultades en este partido, pero muchísimas, todos lo sabemos, vamos a tener muchas dificultades en el campo y tenemos que sobreponernos a eso en el campo, sabemos que es un equipo que aprieta arriba, que ha jugado varios partidos, como el día del Villarreal, con un equipo también que jugar de atrás como Villarreal, le puso muchísimos problemas, entonces estamos advertidos y es un equipo que, bueno, lleva un punto, pero por lo visto y por lo que yo he visto y por lo que dicen, debería llevar alguno más. Sí, para un delantero siempre es importante hacer gol, pero lo más importante es que esos goles sirvan para que el equipo puntúe y saque los puntos, y que por ahora están sirviendo, la verdad es que por ese tema estoy muy contento. Está claro que ellos físicamente van a estar muy bien, los conozco, van a apretar donde arriba, el Jerez, en la primera parte, nos puso bastantes problemas, pero también es normal, porque los equipos de Supervisión no estamos jugando contra juveniles, son equipos que nos ponen en problemas, supimos solucionarlo y hicimos un buen partido. Está claro que el Guadalajara, estamos advertidos, va a ser un partido muy complicado. Bueno, tampoco, es un equipo que juega muy combinativo, con el balón de cuando ves de atrás, el balón en verdad que te lleva mucho más limpio que en otros equipos, no digo en el Guadalajara, en otros equipos, te lleva más limpio a la zona de arriba, cuando bajas a recibir, incluso alguna ocasión la tiene más limpia que en otros equipos, pero bueno, no sé cómo fue otros años, la verdad es que de ahí ese tema no te puede hablar. Te hablamos de que, bueno, yo estoy a gusto, poco a poco vamos entiendo más cosas y hay que seguir aprendiendo cosas sobre este sistema que tiene mucho para aprender. Sí, de todo un poco, tampoco pide nada de otro mundo, ni pide que hacer las cosas bien, hay que trabajar y después hay que estar en remate, bueno, hacer las cosas que él pide, que son más o menos las normales en donde el lantero no pide nada de lo mismo. Sí, 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 si marco lo celebraré, estoy en mi casa, estoy en el club que ha querido que esté aquí, lo celebraré seguro, cuando juega allí seguro que no, si marco, pero si marco aquí lo celebraré, que para eso estoy en el club y está mi gestión aquí delante. Está claro que jugar desde calidad, siempre a la gente de arriba es importante tener, y eres un jugador de calidad que desborda, que centra, ha salido la lesión, pero en todos los partidos ha estado muy bien y nos aporta mucho, eso no hace falta que me diga ellos, se está viendo en el campo. No, no, por la verdad no he tenido ningún contacto, tampoco he querido, con los cinco o seis que quedan allí con contratos que quedaron del año pasado, no he tenido contacto con ellos, no quiero, parece que vas a preguntar, que quién juega, quién no juega, le vas a preguntar una cosa, después del partido hablaremos, sí que antes de este partido hablamos mucho durante las semanas, le deseo lo mejor, y que a partir de este partido le deseo lo mejor, no le deseo nada malo a Guadalajara, está claro, está claro, todo lo que dices, está claro que me gustaría ir, está claro, sé que es difícil, puede estar lejos, cerca, no sé cómo estará el tema, no estoy informado, pero bueno, siempre que hay una mínima oportunidad, voy a ir, quiero ir, y bueno, y por lo otro que me has preguntado, ¿qué va ligado todo con el... Está claro que el Sabadell contra más arriba esté, seguramente haciendo buena temporada, estando arriba, y el equipo estando bien, pues hay muchas más posibilidades, si el equipo está bajo por alguna circunstancia, seguramente no se fijarán ni en mí, ni en ningún jugador del equipo. Bueno, la verdad es que el calendario que hemos tenido, tampoco se puede decir, ha sido difícil, pero bueno, en segunda división tampoco hay partidos fáciles, pero sí es verdad que yendo al campo de Girona, viniendo el Villarreal, yendo al campo del Barça B, que es un equipo que ofensivamente es más fuerte, pero lo más fuerte fue un poco difícil, empatando dos partes a cero, que no son malos resultados, pero al principio sí es verdad que siempre se nos puso un poquito de que no marcamos gol, de que no habíamos ganado tres primeros partidos, y sí te pones un poco nervioso, pero desde el míster fue el fundamental que dijo que hay que estar tranquilos, que las cosas estaban haciendo bien, estaban trabajando, y los resultados iban a llenar, y los resultados han llegado, pero bueno, hasta para empezar hay que seguir más soberanas de niña y ir para arriba. Sí, para mí Terrazas me ha enseñado muchas cosas en el fútbol, ascendí con él, la verdad es que yo le estoy agradecido, yo no me escondo de esas cosas, no te puedo decir nada más de él que va a bajar allí, todo lo que ha hecho lo ha cumplido, el año pasado dijo que iba a salvar el equipo, lo salvó, el anterior dijo que iba a ascender, lo ascendió, los objetivos que se cumpla este año él sabrá, pero habrá que creerle, porque todo lo que ha dicho por ahora es cierto, yo no he hecho todas palabras de aciento hacia él, y bueno, para mí es muy buen entrenador. Sí, aparte, ganar dos partidos en casa normalmente es muy difícil, ganar dos partidos en casa, encima ahora, bueno, ya lo hemos dicho, viene Guadalajara, que viene con urgencias, porque llega un punto, tiras que no, acaba de empezar, pero siempre es importante ir sumando, y viene con urgencias, va a ser un partido muy complicado, nos van a apretar bien, vamos a tener dificultades. Por lo que yo he visto ya algunos partidos, en el fútbol no hay mala suerte, por lo que yo he visto, creo que el día del Vía Real tuvieron mala suerte, sobre todo con un 0-1 y un manual larguero que vota la línea, para mí ese día es mala suerte, se puede decir que no hay mala suerte en el fútbol, pero bueno, después estar metiendo goles, estar encajando goles, seguramente el míster lo solucionará pronto. Bueno, son cosas que quedan entre Fuentes Lazas y yo, pero bueno, él me quiso robar, yo tenía otras opciones, y elegí la del Sabadell, creo que es respetable como cualquier otro. Él lo dice porque el año pasado, tipo, a partir de temporada le ha dicho, que va a jugar al periodo y no se va a bajar, no se va a bajar de ahí, que lo cumpla o no, lo que sí te digo es que cuando llegó estábamos de fútbol la segunda vez y ascendimos, y el año pasado, aunque no haya dado un duro por Guadalajara, que no era normal, no digo que estuviera mal, que no íbamos a bajar, nos salvamos, habrá de creerle un poco, es difícil, pero habrá de creerle, porque todo lo que ha dicho por ahora se ha cumplido, a lo mejor esta vez no se cumple, pero van dos que sí se han cumplido. Bueno, yo ahí he dejado, es un club, es como, vamos, es mi casa, fueron dos años muy bonitos, sobre todo el ascenso, el año pasado, dejo muchas cosas, pero tengo que seguir adelante, intentar conseguir nuevos retos en mi vida, que es el año pasado.